¡Suscríbete! ¿Está medio grande? ¿Está medio grande? ¡Ay sí! ¿Y así te gusta o utilizo el más grande? Me encanta, vamos a ver. ¿Está bien así esta medida? ¡Ah, bueno! ¿Entonces qué tal si te metan colorcito por acá? ¡Mmm, claro! ¿Te gusta que te metan color? Aquí hay un metido. ¡Sí! ¿Sí, seguro? ¡Claro! Bien colorido. ¡Bien colorido! ¿Debería haber colores aquí? ¿No sabes qué es los colores? ¡Sí! ¡Bueno, vamos a ver! Porque es que yo te voy a decir una cosa. Aquí te voy a echar una cremita. También te voy a echar esta cremita con el cepillo. ¿Sabes qué es el cepillo? Yo soy el rey del cepillo. ¿Sabes cómo yo me llamo? Me llaman el rey del cepillo. ¿Y la cremita para qué sirve? Primero te voy a lubricar con esa crema el cuero cabelludo. Y luego después te voy a entrar con todo, con todo. Te voy a entrar con todo con el glower. ¿Oís? Te voy a entrar con todo. ¿Cómo te gusta? ¿Bien caliente o qué? Calientito, calientito. ¿Seguro? ¡Claro! Me gusta así también, bien caliente pues. Entonces vamos a meterle aquí este colorcito. Y voy a preparar otro abril acá. Ahí yo veo. Que es un cabello, un cabello. Ay, gracias. Usted también lo tiene lindo, gracias. ¿Sí? Sí. Es un poquito como largo. Ay, sí. Está un poquito maltratado. Le falta el tratamiento. Pero bueno, vamos a ver qué tratamiento le puedo dar. Yo se lo pongo el tratamiento, si usted quiere. Sí. Claro. Pues no se ve tan bacano. A mí me gustaría mucho también. Sí. Hagan una manito ahora, porque es que de verdad te lo tengo muy tirado. Sí. Sí. Pues imagínate. Pues vamos a darle mantenimiento. Al mío también. Al mío también. Ay. Venga. Venga. El mantenimiento estaba ahí. Madre mía. ¿Dónde estás ahora últimamente en la playa? Ok. Ajá. Sí. Y estuve cogiendo mucho calor. Mucho calor cogiste eso. Y mira, lo que te tengo para hoy. Este cepillón. Con este cepillo. Qué lindo. Qué grande. ¿No te gusta así? No, yo estoy muy grande. No, yo creo que a usted sí le cabe. Porque es que yo de todas maneras le eche esta cremita a usted. Y yo después de que le eche esta cremita le entra lo que se mueve. ¿Qué? Sí. Uf. ¿Cómo que sí creo? Ya lo he probado. Se le cabe todo. Si yo le echo esto, después le cabe todo esto. Y además que no te voy a decir una cosa. Nosotros hacemos corte de cabello arriba y abajo. Ay, gracias. Qué bien, pero... No, porque es que esto es el segundo piso. Si estás atravesando, esto es el segundo piso. Arriba cortamos y aquí abajo te estoy trabando en el primer piso. No, no, pero nunca me corto. No, ok, ok, ok. No es así largo. Ah, bueno, pero ¿qué tal si te he hecho la cremita? ¿Qué te gustaría? ¿La cremita? Sí. Ah, sí, para que vaya lubricándome. ¿Para que te lo ubique todo eso? A ver, quiero que lo ayude. Sí, claro. Voy a echar esta cremita. ¿Y cómo te parece mi cepillo? Ah, sí, ya me dijiste que el cepillo lo viste, es muy largo, pero bueno, este le pago. Todavía lo es grande, pero yo le he hecho la cremita, todavía lo es grande. Entonces, esto es lo que necesitas tener, mi amor. No me has dicho cómo me dice el blower, no, querida. Es que no tengo que decirte mucho. Ah, ¿no? No, es que lo que está a la vista, no necesites... Ah, ok, ok, te lo voy a pasar de todas maneras. Entonces, como ya te eché la cremita, me llaman el... del corte. ¿Ah, sí? Sí. A ver, pasa, a ver... Entonces, ¿cómo lo veis? A ver, ¿cómo lo sientes? Ahora, ¿cómo lo siente? No, 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 ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo siente? Ah, yo me lo siento duro. ¿Se ve duro? Se ve duro también. Muy duro. Ah, muy duro. Wow. Incluso creo que me haría daño. ¿Sí te hace daño? Porque entonces lo, 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 lo pongo a tomar blandito o qué? Sí, yo creo que... No, ya te va a tocar a blándalo a vos solita, porque es que tienes que pasar de la mano, porque es que mira todo, pues que... Eso, ¿sabes cómo le hace demasiado? No, ya no o qué punto. No, ya no.